Antonio Río Fernández, bailaor y coreógrafo jerezano del barrio de Santiago, nieto de la gran matriarca del baile flamenco Tia Juana la del Pipa y sobrino de Antonio y Juana la del Pipa, de los que hereda su nombre artístico. ¡Fluyen de mis pensamientos que la vida está llena de sorpresas! ¡Creo en lo que quiero! ¡Oye, Mirano, es lo que cuenta! ¡Fluyen de mis pensamientos que la vida está llena de sorpresas! ¡Fluyen de mis pensamientos que la vida está llena de sorpresas! ¡Creo en lo que quiero! ¡Oye, Mirano, es lo que cuenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Fluyen de mis pensamientos que la vida está llena de sorpresas! ¡Fluyen de mis pensamientos que la vida está llena de sorpresas! Están puestos en balanza Hay dos corazones a un tiempo Están puestos en balanza Y unos pidiendo justicia Hay otros pidiendo venganza Hay otros pidiendo venganza Que Dios te va a dar a ti la gloria Y el día que llegue tu fin Que Dios te va a dar a ti la gloria Porque eso es tan bueno pa' mí Que te llevo mi memoria Porque tú me enseñaste a vivir Que Dios te va a dar a ti la gloria Que Dios te va a dar a ti la gloria Que Dios te va a dar a ti la gloria Que Dios te va a dar a ti la gloria Se enamora de una estrella La mujer que yo más quiero Se enamora de una estrella Que ando fabricando un globo Pa' subirse a la pared Si no me lo da la robo Que Dios te va a dar a ti la gloria Que Dios te va a dar a ti la gloria Que la vida está llena de sorpresas Creo en lo que quiero, oye, mira, no es lo que cuenta Fluye entre mis pensamientos que la vida está llena de sorpresas Creo en lo que quiero, oye, mira, no es lo que cuenta Fluye entre mis pensamientos que la vida está llena de sorpresas Creo en lo que quiero, oye, mira, no es lo que cuenta